Hola chicas y bienvenidas a este nuevo vídeo 7 días 7 looks, sé que es un vídeo que os encanta así que eso es lo que vamos a hacer esta semana, espero que os guste muchísimo ese es el primer look que os voy a enseñar y es este total look de Lino de Oisho en color rosa me lo compré hace tiempo en Barcelona, ha hecho mucho calor para... ha hecho mucho calor para podérmelo poner me acabo de pinchar con algo en pie pero como voy al cine, digo bueno, pues como voy al cine me lo pongo porque si no, si ponen el aire fuerte o algo que no coja frío si voy demasiado fresca así que nada, este Oisho sé que está en mil colores yo me lo cogí rosa y me he añadido este collarcito de rebajas de pool y las Birkenstock, que no sé que me acaba de pinchar, ahora lo voy a mirar así que nada, me voy a poner la cestita que la tengo que me la estoy poniendo con todo, pegada con todo y para llevar palomitas, agua, patatillas, lo que compremos porque hoy nos vamos a dar el privilegio de tomarnos lo que queramos va perfecto, así que nada, nos vemos mañana buenos días chicas, bueno, os enseño mi look de hoy que me tengo que ir corriendo, que tengo unos recados y ya voy tarde me he puesto este chaleco como vestido, es un poquito transparente pero nada grave y como es verano me da igual pero me he puesto con este capacito, es en beige, con la sandalia negra me he puesto este collar con bolas rojas y sombrero porque hace mucho sol para protegerme un poquito y porque también creo que le da como el toque al look así que nada, os lo quería enseñar rápidamente y esta noche tenemos un plan muy guay por lo que luego os enseñaré un look diferente bueno chicas, como se ha adelantado esta mañana ahora tengo un evento, Uri voy con Uri, vamos los dos juntos es un evento de música y cine y he decidido estrenar este vestido azul de I Miss Sophie que es una marca que tiene tienda aquí en Alemania como decía, es de I Miss Sophie, que es una tienda muy mona que tienen aquí vestiditos en palma de muchas marcas es multimarca y me he escogido este de aquí con el collar de Cezanne rojo que creo que con azul queda muy elegante este bolsito de purificación García de hace mil años pero que me encanta y con este tipo de looks así como de más noche creo que quedan muy monos y para terminar la sandalia dorada de Cezanne para ir cómoda pero a la vez también bastante elegante creo que una sandalia así te salva de cualquier look así de tarde noche en el que no quieres ponerte tacón que es el caso porque soy la anti tacones así que nada, espero que os guste muchísimo hola chicas bueno pues este es el look que he elegido hoy para hacer recados y me he puesto este vestidito rojo de bichy que lo tenía en el market pero no lo compraste y me lo he quedado con el collar de Cezanne y sandalias de Genuines y el bolsito de mango que como veis lo estoy usando chicas, ¿qué tal estáis? os voy a enseñar rápidamente el look de hoy que me encanta como ha quedado es un look muy poco yo porque yo nunca suelo de negro siempre voy de colorines pero bueno, me llevo este top de mango y me pareció muy chula la forma me recuerda como a un bañador de los años 50 me lo he combinado con short blanco perdón, este bolsito negro también es de mango las sandalias son de Brian Stepwise son del verano pasado pero seguramente las siguen teniendo porque normalmente alargan bastante las colecciones y después en cuanto accesorios me he puesto este que me flipa que me llegó ayer de Miller Concept y este es de Margie Brandt y el collar de las iniciales hay de las iniciales, no, del nombre es de Pere Paola y los aritos de siempre que son un básico que muchas veces me preguntáis pero son unos pendientes de oro que me dio mi madre que ella ya no usa porque tiene el agujero mal y me los dio y son de oro de mi madre de hace como 40 años entonces no puedo deciros de dónde es pero sí que podéis encontrar estos aros en todas partes así que nada hoy tenemos un plan de ir a revisar unas tiendas de muebles y luego de ir a cenar a un restaurante muy mono hola chicas bueno, me paso rápidamente por aquí porque me voy a la playa con Uri ahora mismo me he puesto este vestido que es muy bueno me parece como un camisón pijama pero me encanta para la playa con este collarcito que también lo llevaba el otro día de Miller Concept y este gorrito de Zara se puede poner así así de un ladito hacia arriba y nada aquí llevo todos mis bártulos playeros todos mis bártulos playeros junto con mis chancletas de oisho azules que son del año pasado pero bueno son muy cómodas para la playa porque recogen muy bien el pie así que nada ese es el look de hoy y ya mañana último chicas os voy a enseñar este look que me encanta es un look extra que os pongo porque tengo una cena ahora es un look negro total look ay total look vestido así entero de pool un mix así de collares de Sunny Miller Brand y el bolso de mango y las sandalias de Brian es que me encanta como me ha quedado y digo lo voy a grabar y lo voy a incluir en el vídeo porque seguro que os puede inspirar es un vestido súper básico pero que baratísimo de canalé y que creo que te salva de cualquier cenita que tengas este verano así que nada eso buenos días chicas bueno morís en mi bici pero yo quiero ir a hacer unos recados porque va a tardar tipo una horita más en volver y quería ir a hacer unos recados y a mirar unas tiendas que tengo unas cositas fichadas a ver si las encuentro y os quería enseñar ya el último look del vídeo 7 días 7 looks espero que os haya gustado muchísimo hoy me he puesto esta falda de bambula que es de mango que es muy mona y fresquita muy cómoda con este body que en verdad creo que es demasiado escotado para cuando hace tanto sol pero bueno me he puesto crema solar por si acaso me he puesto un montón de collares que tengo todos son de 1000 concept y de P de Paola las pulseras estas de diferentes sitios el sombrero es de la mancha que se me ha encogido porque se me mojó así que no me lo puedo enganchar del todo y como no la cestita que parece que es el bolso de este vídeo casi todos los días me la he puesto me parece pero es que literal es la que me estoy poniendo todos los días porque tienes un SSR y cabe de todo así que nada espero que os haya encantado el vídeo que os haya inspirado por favor comentadme cual ha sido vuestro look favorito o cual vais a replicar con la ropa de vuestro armario porque me encantará saberlo y poquito más un besito muy fuerte vamos a disfrutar del día Uri y yo cuando nos rejuntemos rejuntemos y esta noche tengo una cenita con amigas así que tengo el día completito así que nada un besito muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!